¡Gracias Fabián! Yo espero que estés potenta, feliz Resulta que después de amarnos como un loco Simplemente dice que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero es de ofrecio Un castillo de oro, yo solo mi sueño Y tu apartamento para vos Me duele fin, quizás nadie ha navegado Por tu lindo esfuerzo, que nadie besora Si yo admito que ella te adorna a tu espalda Y pide el adiós, que te lleve al punto de arañar el cielo Que bajes la boca, que no repita mi maldito hombre Ojalá el mundo de tu amante te ha prometido Yo borne tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles llevan la cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las dos emociones Te prometo que no todo va a ser morirá en su tensión Y a ver cómo te hago, pasanario, dicho que le pongo tus labios Morrer, morriste, dejando cada espacio de mi anatomía Quitándome mi vida Que triste aceptarlo Soy viento, la reina de mi fantasía Un saludito para Tamara Echarata Un muchagariño Y parte de Pasión Grupical Y el viento que dice Si la mola Es primero que esté contenta, feliz De su vida que le puede amar No como un loco, simplemente dice que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero él te ofreció Tantilla de oro, yo soy yo, mis sueños Y pasártame mi ser Te duele mi vida Nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la vida Y yo a mí me quería que adornar tu espalda Y pidele a Dios Que te llevan juntos a agarrar el cielo Que dame esta voz para que no repita mi mamito nombre Oh, mamá Hace mucho de mi amante que te ha prometido Tomarme tu saludo Cuando cierta campaña de jugar contigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que en tu mamá se morirá en silencio Y a ver como le hago a tus amores Y siempre dejó a tus labios Correr por mi piel Dejando cada espacio De granazo, niña Gritándome mi vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo la reina De mi fantasía Seguimos Seguimos Con vermos más canciones Para todos los amigos que están bailando Muchísimas gracias Para todos los amigos que están sentados Nos vamos a dedicar Esta canción que dice más o menos así A ver como dice Ariel Así nomás Para todos ustedes Para todas las chicas Fresete Hola que tal mi princesa Atentamente tu negro Por un mensaje de tiempo Ando escarnando en desprecio La noche sangre a tu ausencia Que de ella quiera un deseo Como quisiera algún día Acariciando mi preso Y este soy yo El que te pide con un corazón Para tomar la tierra está mi amor No hay consuelo para mi dolor Y este soy yo El que te pide con un corazón Arantatatatera todo mi amor Espero que tu dicha sea mejor Arriba las parejitas Para todos ustedes Ay, para Arianna y tu amiga Yadalo 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 Para Juan Contreras Un saludo Yadalo He dado vuelta a la boca Quiero cambiar Yadalo 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 Que pa' los tiempos maduros florecen siempre más fuertes Y este soy yo, el que te escribe con el corazón Para mi ocorra pero está mi amor, no hay consuelo para mi color Y este soy yo, el que te escribe con el corazón Para mi ocorra pero está mi amor, espero que tu dicha sea mejor Seguimos con las canciones A la amor te llamo, te llamo mujer Y dice... Te llamo, para decirte que te amo, para decirte que me marcho Y ya no puedo darte amor, y ya no Perdona si te he despertado ¿Por qué acaso interrumpo? Parecia de que está a tu lado Te llamo, te llamo, por qué acudado con mi amor No hay buen motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Tal vez no tienes corazón Yo no serlo, por eso Cristo yo bebo Con detrás en tu problema Con detrás en tu problema Amor del pueblo es el dedo Oh, 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 oh Es para los niños que están filmando Oh, 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 oh Problemas, a través del vaso yo miro tu cara Da ganas de verte, no se va en cual nada Tengo mucha prisa por ir a buscarme Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la objeción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero que sabes de que era A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy querés volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de tu vida Recordar sus besos, solo me lastima A la vez que el vaso yo la sigo viendo Porque como un ojo la sigo queriendo La sigo queriendo Seguimos, seguimos, seguimos Con más ritmos, más canciones para todos ustedes Hay para los amigos que están bailando Hay para las chicas, para Ariane y su amiga Vamos a dedicar esta canción Para María, para Susi, para Ana Para todos, para todos los amigos Para Jorge, el amigo ahí que está Por filmar, también el saludo Y esto que dice así, no voy a dejar a todos ustedes Como dice Arriba Fueba, fueba, fueba Ahora amigo Ramón Gavirá El saludo Lejos está, nada de amar Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay mi amor Que me calme este dolor Fuimos de ser, tú y yo Parecía la eternidad Hoy de mis ojos, lágrimas caer Porque cerca de ti yo estoy Quiero que vuelvas rojo Porque me vuelvo yo En donde te estés Tú debes saber Te sigo aquí esperando, mi amor Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando, mi amor Y seguimos Un sentimiento Un mente a mente para todos En donde te sigo aquí esperando, mi amor Y seguimos Arriba La gente de Dios Fuimos felices Tú y yo Parecía la eternidad Hoy de mis ojos, lágrimas caer Porque cerca de ti yo Porque cerca de ti yo estoy Quiero que vuelvas rojo Porque me vuelvo loco En donde te estés Tú debes saber Te sigo aquí esperando, mi amor Con una ilusión En el corazón Que sigo aquí esperando, mi amor Seguimos Seguimos Y luego a la fiesta Adiós amor Si así lo quiere ¿Qué le voy a hacer? Para todas las chicas Que están presentes de noche Arriba Arriba Para vos Ariel Chate Para Karina El saludo Adiós amor Si así lo quiere ¿Qué le voy a hacer? Tu variedad no te deja entender Por la pobreza que sabes que eres Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora no quieres sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Cara el chelo! Pero recuerda cada este sueldo y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando que no te olvidas Y que cambiará nuestra aventura Y tú lo verás Será tu cárcel y nunca saldrá Para el amigo Dani El saludo con mucho cariño Para todos ustedes Para Cachito Cachito campeón ¡Arriba! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Vamos, chino! ¡No nos lo aflojemos! Antes de que me vayas Déjame mirar Una vez más Una vez más Una vez más Ese rostro Mírale tu vida Mírale tu vida en tu camino Mírale tu vida en tu camino Que siempre te diré ¡Seguimos! 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 ¡Seguimos poniéndonos más ritmos, más canciones! A los amigos de Charata Con mucho cariño Y esto que dice más o menos así Para todos ustedes ¡Ah, amor! ¡Oh! ¡No se si se acepta amarte! No se se acobartía o nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas Te haré para enfrentarlo Nuestro mal pensamiento sí no está Pero al final te cuesta No sé si es lo que quiero de verdad Yo no te merezco, amor Ya perdí la cuenta Por al final te gira el corazón Un montón de errores, cojeción Yo no te merezco, amor Ya perdí la cuenta Por al final te gira el corazón Un montón de errores, cojeción Tendré que hacer un cambio No puedo andar así de espada El tiempo no perdona Y yo no te daré al amor Yo no te merezco, amor Ya perdí la cuenta Por al final te gira el corazón Un montón de errores, cojeción Yo no te merezco, amor Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta Por al final te gira el corazón Un montón de errores, cojeción Para David, para el amor Un saludo Y su esposa Dos nomos de Marino Ar Buenas, 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 canciones Para todos ustedes Más, buenas, 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 canciones Más, buenas, 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 canciones Y su esposa Hay amor, hay amor Vamos cariño, vamos No a la fuerte, no a la fuerte Un mar de vino Yo no me necesito Con una estopa Me basto para entender Que los amores No son buenos A la fuerza Tampoco es bueno Lograrle a una mujer Aunque lo niego Que todas son hermosas Pero alguien grata Que no saben amar Porque un espejo Respeja tu belleza Luego le ofrece Tu tonta vanidad Que yo te quiero Dijirte a tus amigas Que cuando quieras Me tienes en tus brazos Eso es mentira Porque aunque no lo creas Y yo te quise Ya se me está olvidando Seguimos 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 con lo mismo A bailar el pasito A bailar el pasito A bailar el pasito A bailar el pasito Gracias Gracias Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Para todos ustedes Gracias Gracias a los amigos Por bailar Gracias a todos No se vayan Vamos a continuar Vamos a cambiar Un poquito de ritmo Vamos a hacer Para todos los cuarteteros Que vi que hay muchos Hay muchos cuarteteros Esta noche Vamos a bailar Ritmo de cuarteto Para todos ustedes Y esto que dice Así vamos ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Fuerte de amor! ¡A ver, a ver los cuarteteros A la pista, vamos! ¡Dale que este sea el último show, eh! Hoy Están pensando en regresar Porque vivo en soledad Y volverás por piedad ¡Arriba! Ves Que equivocada está No necesito de ti Por más que te quiera Unico en usted No Si no es por amor No vuelva Si es por piedad No vuelva Por lástima Nunca vuelva Y no Si no es por amor No vuelva Si es por piedad No vuelva Por lástima Nunca vuelva ¡Seguimos! Esa muchacha que pasa por mi casa Me tiene enamorado, está un pipicucú Va caminando, su cuerpo petoneando A tú la vas matando con su pipicucú Pimpicucú, mamá, pimpicucú Para tu camineta, pimpicucú Pimpicucú, mamá, pimpicucú Esa muchacha que hace pimpicucú Y arriba el fiesta Arriba, 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 arriba Vamos Jorge, vamos Porque ese novio, ese se me interesa Me sube a la cabeza con su pipicucú Va caminando, su cuerpo petoneando A tú la vas matando con su pipicucú Pimpicucú, mamá, pimpicucú Cuando camineta, pimpicucú Pimpicucú, mamá, pimpicucú Esa muchacha que está pimpicucú Y siga la fiesta, siga la fiesta, siga la fiesta Siga la fiesta, siga la fiesta Fue, 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 fue Si no va, vamos A volver el bum bum Pum, 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 a mover el pum, pum, pum Chiquita, 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 chiquita Mueve la colita, mueve la colita, mueva para acá Mueve la colita, mueve la colita, mueva para allá Quiero una vueltita, mueve la colita, 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 y otra vueltita, ¡pum, pum, pum! Así se mueve, hay el amigo, ¿eh? A ver que nos mueve el pum, pum Eso, eso es alegría, eso es alegría Pum, 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 a mover el pum, 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 a mover el pum, pum, pum A mover el pum, pum, pum Pum, pum, pum A mover el pum, pum A mover el pum, pum A mover el pum, pum Y una vuertita, y otra vuertita, mueve la monita, y otra vuertita, mueve la monita, y otra vuertita ¡Pum, pum! Sigue la fiesta, sigue, sigue, sigue Para Susi, Lamo Susi Camisa inspirada, de lena mejada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanda, a tomarme unas cuantas, soy el de la noche que se juegue la banda Y voy con los muchachos pero tan medio lento, y yo en la calcería siempre enfocado atento Hay una morocha sola, se está moviendo, y quiero un corte chazo violético Que alguien saque a bailar a la morocha que se juegue la banda Que no puede hacer todo el campeón, pero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se juegue la banda Que no puede hacer todo el campeón, pero que juegue la banda Camisas estiradas, elena mojada Me puse los zapatos, me pedí una ser fumada Me voy a la bailanta, donde arruiné cuantas Hoy en la noche que se juegue la banda Y voy con los muchachos, pero están medio lentos Y yo en la cacería, siempre pongo el atento Hay una morocha, yo las he estado viendo Y quiero un cartetazo, yo lezo Que alguien saque a bailar a la morocha Que se puede dejar Que no puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se puede dejar Que no puede hacer todo el campeón Pero que juegue la banda Y sigue la fiesta, sigue la fiesta No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender No estoy a punto de morir Porque no encuentro nada para tomar Y digan que Yo quiero saber Y digan que Ya tomo a todo el vino Y digan que Ya tomo a todo el vino No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Siempre se aparece un desierto Porque no encuentro nada para tomar Y digan que, no quiero saber Y digan que, me ha tomado el vino Y digan que, me ha tomado el vino Sigue la fiesta, sigue la fiesta Vamos, continuamos, continuamos, continuamos El gallo se enamoró perdidamente Y una pata que nadaba en la laguna Pero el gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto filoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, mi gallina paga Con todas las gallinas Y ahorita se quedó El gallo crecía nadar Y la pata lo acarían El gallo crecía nadar Y la pata lo acarían A la luna, a la luna, a la luna A la luna, a la luna, a la luna Guajua, a la luna, a la luna Y si, me ha tomado un mono Y si, me ha tomado un leaning El gallo se enamoró perdidamente De una pata que lavaba en la laguna Pero el gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el gallo se cayó a ser celoso Se robó por el hogar de la gallina Y decía que el gallo me la paga Con todas las gallinas solito se quedó El gallo se prendió a nadar Y la pata que a cargar El gallo se prendió a nadar Y la pata que a cargar La ley de la laguna Guacua, 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 y sigue la fiesta Sigue la fiesta, sigue, sigue, sigue ¡Eso! ¡Así! ¡Eso! 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 Cuida la salud, chupa chupetín Es un amor al cual, la droga no va, está entorocado No te puedes parar, no te prendas por el vicio Chupa chupa chupetín Agárralo del palito, que te vas a divertir Pues que estás mejor en vicio Chupa chupa chupetín Agárralo del palito, que te vas a divertir Y sigue, 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 sigue En todas las bailatas, me dice estar presente Me gusta que la gente, la vean figurar Con su barra querida, que nunca la abandona Que si es una leona, me furia hasta bailar Con todas las hostias chicas, su talla de carmina Con su barra querida, con su barra querida, que te vas a divertir Con su barra querida, con su barra querida, que te vas a divertir Baila siempre así, que necesito una como tú Para cantar, para soñar y ser feliz Baila siempre así, que necesito una como tú Para cantar, para soñar y ser feliz Sigue, sigue, sigue la fiesta y sigue que nos vamos Y sigue que nos vamos Y sigue que nos vamos Así nomás Mueva, 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 mueva para todos los parteteros Mueva, mueva, mueva para todos los parteteros Mueva, 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 mueva Para los chicos en Santa Fe Para los chicos en Santa Fe Que están acá, están presentes, les saludo Mueva, 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 mueva Camarones en esta duro Camarones en esta duro Y te lo llevan a corriente Así está mi corazón Así está mi corazón Y somos noches vacías Camarones en esta duro Camarones en esta duro Se nos lleva a la corriente Así está mi corazón Así está mi corazón Y somos noches vacías Y siempre Camarones en esta duro Que se nos lleva a la corriente Camarones en esta duro Que se nos lleva a la corriente Que se nos lleva a la corriente Que se nos lleva a la corriente Las parejitas que están bailando Muy lindos Muchísimas gracias también A Rica Mansur Una vez más Por confiar en nosotros Por habernos invitado A esta hermosa fiesta La verdad Muy lindo todo Muchas chicas lindas Veo Muchas chicas lindas Esta noche Bueno Hay chicos lindos también Pero no me gustan los chicos Bueno Bueno Vamos a continuar Con Remo Tropical Y esto que dice así Vamos Para todos ustedes Si no vas a quererme Ni vas a tenerme Si no vas a tenerme Siempre en tu lado Ay cariño Lo siento Y en este momento Preparo mis cosas Me voy de tu lado Si no vas a quererme Ni vas a tenerme Mejor te lo digo Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre Para Susana Jiménez Y seguimos 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 Con los ritmos Nos estamos despidiendo Tú supieras Cuanto te quiero Cuanto te quiero Te quiero amor Yo supiera Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz Contigo mi amor Amor Quiero ser el dueño De tu corazón Quiero ser mi canción Campeón, campeón, campeón Campeón, campeón Felicidad Felicidad Que lo mato siempre Hasta la eternidad Y seguimos Arriba 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 las parejitas vamos Arriba las parejitas El final de nuestro show Y seguimos Seguimos Con más canciones Para todos Ustedes Con sentimiento Para todos Enamorados Y románticos La noche Madrugada El sábado Cuando llegan las ansias De tus ojos Y dudan Tu mirada Tan puertal No sonríe Que llena Con tu belleza Por eso Que me duele Que yo no puedo darte Lo que tanto quisiera Hasta temo Que un día Muyo de esta pobreza Siempre Tu ha brillado Vida Mía Dándome lo mejor De tu bendito amor Transformando En horas De alegría Y hace Mi dolor Yo voy a creer Que siempre Siempre Y lucharé Por ti Porque Ese es muy feliz Me encantando Tomaré Esta rosa Que compré Pensando En ti Seguimos Diablo Arriba los amigos Conocí a tu esposo Mientras caminaba Por el parquecito Donde aquella tarde Recargué Más Pronta Me miró A los ojos Agachó La cara Mientras tu mirada Se cagó en mis ojos Asomando El llanto Aquel hombre Bueno Llevaba Cargado Un hermoso Niño Que se había dormido Porque ya era tarde Y tú tan sincera Para no engañarlo Estoy bien seguro Que le confesaste Que yo soy su padre El hombre pensó Que le gobernó Rincón Porque para siempre Me robó su amor Pero no imagina Que yo lo respeto Como un gran señor Porque supo darte De las cosas Que nunca pude darte Yo A que pequeñito Nuestro eres decir Que yo que un canalla Me te hizo sufrir En aquella tarde Cuando un gran cobarde Te dejé partir Y nomás por eso De pura tristeza Me voy a morir Seguimos 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 con las canciones Y otro que dice así Para todos ustedes Con mucho cariño A los amigos Que están bailando Y otro que dice así A ver Como dice Como dice Como dice Vos seres abrazándose En una misma piel Tu cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi mío Dos hilas que se buscan Entre la niebla Del amor Y yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés Amor Contigo estaré Porque el sol Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros Somos de la Y yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés Amor Contigo estaré Me voy a acercar Amor Tú lo quieras O no No hay muerte Que en el mundo Consiga matar Nuestra historia De amor Chao, chao Nuestra historia De amor Nuestra historia De amor Gracias 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 a todos Gracias por los aplausos Gracias Gracias